Hola, hola amigos de mi canal, Humorita Álvarez Fernández. Bueno, hoy es el tercer vídeo que filmo. Estoy por acá sentado en el Parque La Huira. Y por acá terminé el recorrido variado que les traigo hoy. Tomé algunas imágenes de la calle Saya a partir de Fife ayer en la tarde y hoy completé algunos tramos ahí que me faltaron. Y firmé acá el Parque La Huira. Siempre esperando que me acompañen en mi recorrido. Así que como les digo, al principio de todos los vídeos. Acompáñenme y vamos para allá. Bueno, por acá estoy por Goicuría. Goicuría y Saya. Voy por Saya. Moviéndome de Goicuría en sentido a Fife. A la esquina de Saya con Fife. Ya por acá por Saya. Saya es muy próximo a la esquina con Fife. Ya está en la esquina con Fife. Hay una vista atrás por Saya buscando Goicuría por donde he transitado. Fife para allá buscando Goicuría por donde he transitado. Y sigo por Saya. Y sigo por Saya buscando la esquina ahora con Parrado. Bueno, ya está en la esquina con Fife. Y sigo por Saya. Y sigo por Saya. Y sigo por Saya. Y sigo por Saya. Esa esquina con un parrado, la esquina del antiguo bar, el Asia, Flor de Asia, el Madrugón. Por acá también, en esta esquina donde está esta construcción, estuvo el taller de bicicleta de Montiaú, en antaño. Esta parte de acá, es allá para la calle Alunzora. Bueno, allá está la esquina de Zaya con Alunzor. Bueno, mi gente, ahora mismo estoy en el Parque La Huira. Parque La Huira estoy enfocando para los finales Alunzor. Allá al encontrarse con la carretera Ayahuajay, que hay varín a Ayahuajay. Y para allá también está calle 30. Estoy en el Parque La Huira, que está entre 28 y 30. 28, que es Silvino García, y 30, que es el paseo de las Mercedes, para donde estoy enfocando ahora. Voy a hacer un paneo por acá. Voy a hacer un paneo por acá para firmar todos estos tramos de calle que están alrededor del Parque La Huira. Para acá en sentido a Silvino García, la esquina con Silvino García, Alonso con Silvino García. Silvino García ha sido por Silvino García, el merendero conocido como el merendero Aguira, esa edificación que está ahí. Y acá a esta esquina, que es la que sube para allá buscando la entrada del Bantroi Viejo, Bantroi 1, por Silvino García para arriba. Silvino García 28. Y sigo, sigo haciendo este paneo a la redonda por acá, por el Parque La Huira. Y vuelvo a terminar ahí, por donde comencé, en esa esquina, en sentido a finales de Alonso, calle Alonso, y principio de la carretera Caibarín-Yaguajay. Y bueno, sí, mi gente, acá es el palo. El Parque La Huira, donde mismo hice la presentación, aún sigo sentado en el mismo banco para hacer la despedida. Siempre esperando que den like, que comparten, que se suscriban al canal. Y como les digo, al final de todos mis videos, nos vemos pronto, prontísimo.